Y las autoridades han confirmado que han comprado cuatro millones de dosis contra el COVID-19. El gobierno de Guatemala firmó un contrato para la compra de cuatro millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrolladas por la farmacéutica AstraZeneca. Así lo confirmó el presidente Alejandro Yamatey. Se tiene previsto que las dosis ingresen en septiembre próximo. Quiero informarles que el día de hoy se ha firmado una compra de cuatro millones de dosis de AstraZeneca, las cuales van a principiar a venir al país en el mes de septiembre. De esas dos millones van para el Instituto Guatemala de Seguridad Social para que pueda atender a más o menos un millón de afiliados que no han tenido acceso a la vacuna porque el resto lo hemos nosotros vacunado con el sistema de salud pública y dos millones irán para el Ministerio de Salud Pública para que podamos llegar cuanto antes a cubrir a los mayores de 18 años. Según la Organización Mundial de la Salud, esta vacuna tiene una eficacia del 63.9%. Se aplica en dos dosis con un intervalo entre ocho a doce semanas. El mandatario agregó que los casos de COVID-19 han aumentado en menores de edad. Como ejemplo, mencionó el contagio de un bebé de un mes de nacido y otro de seis meses.